Escuchen bien, hoy, Día Mundial de la Audición, 3 de marzo. Se centrará en la importancia de la escucha segura para conservar entonces una buena audición toda la vida. Para oír de por vida, escuchá con cuidado. Es el lema de este año. Obviamente que hay muchas causas habituales de pérdida de audición que son prevenibles y de ahí, de alguna manera, la importancia de hacer referencia a este tema. Y que, bueno, lo fundamental tiene que ver, como vamos a ver después, el evitar exposición a ruidos desagradables, intensos, que ya vamos a estar desarrollando un poquitito más adelante. Música desagradable, por ejemplo. No, no, pero estamos hablando de un tema de volumen, de sus preferencias musicales que ya sabemos que son muy exquisitas y limitadas. Pero también te hacen pomada el oído. No, 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 totalmente. Bueno, recordemos que el oído tiene tres partes, oído externo, oído medio, oído interno, oído externo, que incluye el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, por donde ingresan las ondas sonoras, hasta que toma contacto con el oído medio, separado por la membrana del tímpano, que vibra, ¿sí? ¿Verdad? Vibra como una lámina al llegar las ondas sonoras. Oído medio, que tiene aire, que se comunica a través de la trompa justamente de eustachio, que hoy mencionaban, con la falinque. Allí hay tres huesecillos, martillo, yunque y estribos, que por efecto mecánico, una vez que vibra la membrana del tímpano, transmite esas ondas sonoras hacia el oído interno, que es como un caracol, que tiene líquido, que tiene unas células ahí con unos pelitos, unas sillas, donde se genera el impulso eléctrico, entonces que va al cerebro. Cualquier trastorno o cualquier problema que ocurra en esos sectores, oído externo, oído medio, oído interno, puede alterar obviamente la... ¿Cuál es el más frecuente, Dani? La audición. Depende, depende de la edad, depende si hay alguna patología congénita, pero bueno, acá si bien vale recordar lo que usted me preguntaba al principio, sobre el uso de esos dispositivos que la gente se mete para dentro del oído, para sacar la cera, que pueden dañar el tímpano, pero por otra parte pueden provocar a veces lesiones, en el revestimiento del oído externo, y generar procesos inflamatorios e infecciosos, que pueden también alterar la audición. Bueno, los consejos. Obviamente que los oídos son la ventana que nos descubren la banda sonora de nuestra vida, por decirlo de alguna manera, y hay que tener mucho cuidado con su funcionamiento. Bueno, reducir el número de aparatos sonoros que funcionan al mismo tiempo, intentan tenerlos siempre a un volumen lo más bajo posible. Pero ¿por qué ponen la chaquea? Le digo otra vez, porque él usa... Estaba esperando. Estaba esperando para activar. Te extrañaba ese lado de la mesa. No usar reproductores de música durante más de una hora al día y también el volumen que esté por debajo del 60%, porque estamos acostumbrados a andar con los auriculares al mango o andar en el vehículo con la música al mango y eso obviamente daña nuestros oídos. Bueno, la tecnología hace, ¿no? Como un... hasta el 80% como que te detiene, te avisa. Te pasa con los dispositivos. Cuando tú oyes el volumen ya te va cambiando de color y te va adivinciendo. Como que te avisa, llegaste, ya es decisión tuya. Dani, sirve para algo... lo de afuera, ¿no? Lo exterior, yo... Bueno, yo mire, las orejitas que tiene... Ana es una orejita chiquitita, divina, ¿no? A nosotros empieza a agrandar la oreja, ¿no? Una cosa rara. ¿Para qué sirve todo lo del... Yo ya digo, de toda la vida tú y las orejas es media grande. Yo no veo que mis orejas estén agrandadas. No, no, a los viejos les crecen las orejas. Olvídate. No, no, no. Lo que pasa es que es un tema... Es lo que dice acá, Daniela, es cierto. Se va reduciendo el tamaño del cráneo y eso genera... La nariz. Pero te pregunto, ¿para qué... todo esto, no? Para escucharte mejor, decía. No, no, digo porque hay mucho cáncer, mucho cáncer de piel que te termina, por ejemplo, los pescadores se les termina, quedan, quedan el agujero nomás, ¿no? Mi viejo, me acuerdo, perdió pila de la oreja. Por eso hay que usar los somberos con protección. Está bien, pero ¿para qué todo esto que tenemos acá? Porque el sonido entraría perfectamente si no tuvieras esto. No, 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 no. O sea, todo esto nos facilita lo que es la, digamos, la... ¿Cómo me sale la palabra ahora? La orientación de las ondas acústicas. O sea, la oreja tiene una forma porque sí, y todos los sectores que tiene... Es parte del oído, la oreja. El pabellón auricular, exactamente. No, 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 es por eso. Es así. ¿Por qué digo? Bueno, la verdad que eso que las orejas... No, pero digo, como que a los viejos de la iglesia de las orejas tendrían que oír más porque se te generan las pantallas, ¿no? Y oís menos. Y también tiene que ver con la orientación, que son más para afuera. Bueno, me dicen que me apure, no me interrumpa más. Así que, bueno, hay que ser... No, ojo las personas que trabajan también en lugares donde hay ruido, ¿no? Exijan la protección adecuada, ¿no? Exijan al empleador la protección adecuada para no dañar sus oídos. Y si se la dan, úsenla, porque también a veces puede pasar que se la den y les molesta y no la usan, ¿no? Sé especialmente cuidadoso con tus oídos cuando se presenten catarros, gripes, infecciones, porque también eso, mal curados, pueden llevar a dificultades. El tema del baño, tratar de que no quede agua adentro. Las piscinas, utilizar tapones de silicona si tenemos otitis a repetición. No meterse objetos extraños adentro del oído, no rascarse ni con biromes, ni con lápices, ni los famosos dispositivos con el algodoncito en la puerta, como les decía, porque pueden dañarlo. Y, bueno, obviamente en aquellos casos donde tengamos algún chico que detectemos, ya que hablamos hoy de aprendizajes, algún retraso en su aprendizaje o alguna dificultad, entonces estar atentos porque puede estar expresando de alguna manera una dificultad en alguno de los sectores del oído. Algunas preguntas básicas que todos deberíamos de realizarnos. Hacés que te repitan a menudo las palabras, te sientes tenso en las reuniones porque te cuesta seguir una conversación, te resulta difícil entender lo que te dicen por teléfono, pones el volumen de televisor más alto que el resto de tu familia o amigos porque no escuchás bien, tenés la impresión de que la gente murmura a tu alrededor, te molesta el ruido del tráfico en la calle hasta el punto de sentirte inseguro, has sufrido o sufres zumbidos en los oídos, te resulta difícil oír las voces de los niños. Bueno, algunas preguntas que todos nos debemos de formular. El tinnitus, ahí está, que se ha sumido. Deberíamos todos de formularnos y ver que si detectamos alguna de ellas con una respuesta positiva, es momento de consultar.